¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un video nuevo de YouTube Tiradas por Saki Fuga, a ver si 197 deseos nos lo podemos lograr llegar a tener con tercera estrella Ya ese sería el intro Comencemos Las primeras 10 Tenemos el 50, creo que teníamos 16 Ok, ok, no pasa nada, no pasa nada Ok, entonces estamos en 26 Una más de 10, una más de 10, pues claro que sí Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver si tenemos suerte Y se vino ¡Claro que sí! De primero ¡Wow! Bien, bien, bien Sería buenísimo que saliese una doble, se me imagina, una doble Ahí salió nuestra primera Saki Fuga Chequeanlo chicos, chequenlo Primera Saki Fuga Thank you El objetivo El objetivo de hoy chicos Estrella 3, ok Ese es el objetivo Mentalizados Mentalizados Yo también Entonces sigamos 10 más chicos, 10 más Y ahí hay una De nuevo, ¿sabes? Vamos con otra Multi Chicos Esta vendría siendo La 40 La 40 La 40 La 40 Vamos por la 50 La vendría siendo la 50 Vamos, vamos Ok Aquí es donde yo Voy a hacerlo así Voy a hacerlo así Voy a Voy a llegar a los 70 Y voy a lanzar una muda A ver si puedo contar Si Y ahora A ver si sale una doble ¿Sabes? 77 78 Vamos a sacar la cuenta bien Por si acaso Yo lo tengo en 5 Para sacar doble legendario 15 25 35 Así Vale, vale, vale No, pero Voy a intentar Lo voy a hacer así Porque No sé Voy a Voy a intentarlo Voy a intentarlo así A ver qué tal Bueno, vale Ok 70 Y aquí tenemos el garantizado Ahorita Vamos Gracias papá Gracias papá Aunque se llegue Estrella 1 O Vamos 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Coño en la última Weón Vamos Saki Seguimos Coño Vale Coño Vale Saki C1 S1 O A1 Como lo quieran decir Sigamos Por lo menos A llegar a los 120 Ok 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 Sigamos Otros 10 Creo que vendría Haciendo La tirada 70 80 Sigamos 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 Nos quedan 100 deseos Muchachos 100 Deseitos Bueno 103 Vamos a 8 10 Órale 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 Ya tenemos para comprarle su segunda, su segundo dupe. Vamos por la tirada, 50. Vamos, 10 más papá, 10 más. Hoy es el día, hoy es el día, hoy tiene que ser el día de que venga Saki S3. 60, vamos por la 70. Hola, un destacante del piki, lo dejo ahí para poder, no, 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 no. Gracias, eh. Vale, piquito. Sí, verdad, no me salió ningún legendario en toda esta vuelta, no, sí. No, no me salió ninguno, se viene doble, claro que sí. Vamos, vamos. Vamos. 71, 72, 73, 74, 75, 6, vamos, vamos. 77, vamos Saki, 78, 79, guau, su guasa, weón. No, se quedó sin batería la corneta, ¿no? Ya, denme un segundito, vamos a conectar la cornetica para tener todavía la musiquita con nosotros. ¿Estás listo? Uf, 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 uuuf, uf, uf. Uf, 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 uf. Eta canción no sonó al comenzar, uf, uf, uf. Uf, 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 uf. Perdiste la fe, no, wey. No, wey, yo no he perdido la fe, la fe sí conmigo, wey. La musiquita tiene que estar con nosotros No, 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 no Yo no he perdido nada, papá Vamos a ver si con estos 53 Logramos llegar a los 240 Y compramos los dos dupes Y nos vamos contentos Vamos, 10 más No sé cuál vamos, pero vamos Vamos O sea, por lo menos que me den Bastante De los rojitos, de las chapas Vamos por la 20 Vamos Vamos Rayos Será que llegamos a los 240 No, sáltalo, 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 sáltalo 203 Wow, y 23 Uy, yo creo que no O sí Vamos, sáquí Vamos 197 deseos A ver cuántos sáquí Nos llegan a salir Vámonos 13 153 A ver cuántos sáltalo Está aquí Está aquí Sí Sí ¿Será? 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 Vamos Vamos Sí, vale Claro que sí Guau, qué bien Claro que sí Qué bien Si no, tendré que Ahorro un poco más Y Y vamos a poder tener la C4 Guau, qué bien Guau Qué bien Aquí tenemos dos Claro que sí Papá C4 Podríamos llegar al Pity Y ver si tenemos suerte Con la C5 Igual con Freak ¿Sabes? Guau Sería una locura Yo creo que sí Nos da chance A few moments later C4 Y O ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.